Bienvenidos chicos a mi canal una vez más. Espero que os vaya gustando este juego de Dishonore, porque a mí me está encantando. Y vamos allá, donde lo dejemos. Hay que subir hacia arriba. Vamos a ello, a subir hacia arriba. Y vamos a mover hacia arriba. ¿Verdad? No, no. Aquí. Vamos a ver lo que hay por aquí. Monedas, monedas. ¿Te damos esta noche para un whisky y unos puros? Es bastante posible. Hay que entrar por la puerta. ¿Qué señor? No sé si dispara en una flecha. No sé si dispara en una flecha. No sé si se coloca otra vez donde estaba. No sé si no ve el cadáver. No vea. Guarda. Guarda tú. Guarda tú. Guarda tú. Guarda tú. Bueno, a ver qué es lo que hay, el corazón, está arriba de todo esto. Bueno, vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Aún me caeré. Bueno, vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Ahí hay uno. Uy, esos sí que son peligrosos, ¿eh? Esos sí que son peligrosos. ¿Qué vas a hacer aquí? ¿Qué más puede pasar ahora? No creo que no nos habrá visto. Están ahí. Hay unos cuantositos, ¿eh? Hay unos cuantos. Si dice que le lleve una botella, se la llevo. Si dice que le lleve comida, se la llevo. Si dice que me desnude, me desnudo. Gracias. 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 No. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no no está conectado no está conectado ¿Puedo pasar o no? No me he frío nada Está lleno No me he frío nada El barrio negado No hay nada por aquí Vámonos No hay nada por aquí 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 Creo que hay uno por aquí No sé si llegará hasta aquí No sé dónde llegará No hay nada por aquí No hay nada por aquí No hay nada por aquí Mis esperanzas y energías se centran ahora en la fórmula 25 Que junto con una terapia de mucho calor Que me vino muy vívidamente anoche en un sueño Tiene grandes posibilidades según la alineación celestial más reciente En cuanto al sujeto de pruebas 312 Después de la característica muda de piel Debería estar muerta mañana a medio día A ver, quédate ahí Debería estar muerta Debería estar muerta ¿Qué es esto? Ah, ya te puedo decir Gracias, seas quien seas Me tenía encerrada Como a un animal Tengo un dolor terrible Así que me ocultaré en una esquina y me iré después Sí, venga, vete Sí, vete Sí, vete Sí, vete He estado antes casi toda la vida Venga, no tengo Otro Falta uno Pero ya no hay más gotes ¿Que no? No hay más Venga, vámonos Venga, vámonos Así podemos Aquí ¿Aquí? Está bien. El aceite de estos cacharros no dura suficiente. ¡Asesino! ¡Ayuda! ¡No saldrás de esta! ¡Romeadlo! El mismísimo Galeno Real. Has hecho un gran trabajo. Déjalo aquí y nos marchamos. Venga. Sí. Vámonos ya. A ver. Logro desbloqueado. Ha secuestrado a Thompson. Vale. Cinco runas. Talismanes. Me quedaba una. ¡Qué pena! Me quedaba un talismán. Vamos a continuar. Vamos a continuar. No. O no. Me quedaba. O por qué. nadie lo hubiera hecho mejor que tú los conocimientos de sokolov nos permitirán atacar al lord regente y ayudarán a recuperar tu vida pronto no tendremos que ocultarnos más el galeno real es brillante pero fue un necio por proteger al lord regente sokolov nos dio el elixir máquinas de guerra pudimos ser una gran nación ahora paga por tomar partido por un tirano te doy las gracias si quieres ir a dormir ahora es el momento pues si sería un buen momento ahora vamos a dormir que no 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 Corvo, despierta Estabas poniendo caras raras mientras dormías Me he echado un rato en tu cuarto Mientras Kalista estaba ocupada bañándose Me dijo que cuando hubiese problemas Debía venir aquí Kalista vendrá cuando acabe de bañarse Gracias, Corvo Ya me siento mejor De nada A ver, ¿me han dejado alguna sorpresita? No hay nada A ver dónde tenemos que ir Hacia abajo Atención ciudadanos de Dunwall El círculo de ascendencia Ha elegido a Tig Martin Como nuevo decano supremo Vamos por la otra parte El baile de investidura se celebrará sin dilación Vamos por aquí Muy bien Estamos casi abajo El señor Sokolov se ha recuperado desde luego Una noche de descanso le ha abierto el apetito La renovación del puente de Colby Se propone indefinidamente Los ciudadanos cruzarán por su propia... Vamos hacia abajo Que nos están esperando A ver ¿Por dónde? Más abajo No, nos espera afuera Vamos hacia afuera Diez monedazos Ahí Amigo Digan lo que digan El galeno real sabe mucho de vinos ¿Y esto? A ver Piero no está Estoy arriba Estoy arriba Ocupándome De algo importante Me ha engañado ¿Dónde está arriba? ¿Dónde está arriba? ¿Arriba? ¿Dónde? Nada No me deja entrar ¿No me deja salir? ¿Otra vez? Ahora no nos deja Espero que Sokolov coopere Galeno real Creo que Corvo y tú ya os conocíais de antes A diferencia de ti Nuestro amigo Corvo sabe lo que es la vida La lealtad Yo sí que soy fiel a mi fuero interno Tú eres el que confraterniza con el hombre más buscado del imperio Creo que Corvo es inocente de la muerte de la emperatriz Y que el antiguo jefe de espionaje O Lord Regente Como se hace llamar Es un tirano empeñado en destruir esta ciudad El corazón del imperio Estás equivocado si crees que siento aprecio por nuestro Lord Regente Pero sea lo que sea lo que queréis lograr Te aseguro que estoy por encima de las tácticas para meter miedo Si no te doy miedo quizá lo hagan estas ratas Aunque no sean portadoras de peste Dicen que un grupo de ratas limpia el cadáver de un niño en medio minuto Tal vez menos ¿Cuánto tardarás en hablar? En suplicarnos que te dejemos hablar ¿Ratas? ¿Esas son las compañías que guardas ahora, almirante? Son tus compañías las que nos interesan, Sokolov Pintaste un retrato de la querida del Lord Regente La misma que está financiando los militares con su fortuna Ella es la clave del control del Lord Regente sobre la ciudad Y queremos su nombre Lo siento mucho, no puedo ayudaros Sé que formas parte de esta chusma Pero tus motivos tendrás Así es Solo queremos el nombre del amante del Lord Regente Es muy simple He decidido no deciroslo Tendréis que arrancarme la información por las malas Pero os aviso que mi fuerza de voluntad es legendaria Curiosa estrategia Cuenta con mi aprobación Me vendría bien un trago No de matarratas que hay aquí Sino de algo bueno, de verdad A ver si podemos saber Tenía una petaca guardada en mi estudio Haber sabido que no volvería Me la habría llevado No sé Hay que hacer Que tengo que ir para allá Cierro Atención, ciudadanos de Danforth. Se hace saber que el saqueo de zonas evacuadas está con... Piedra, joder, si está abajo, que me hace subir, es que no lo entiendo. Es que me dice que está aquí, pero no lo veo. Así que ya ha susmeado en la mente del gran Sokolov. He de admitir que contigo y con Sokolov resulta emocionante contar con figuras tan prominentes. Me pregunto si podríamos hacer que Sokolov se pasara... A ver, aquí. A ver si está aquí. A ver, ¿qué pasa, Piero? Sé lo que parece. Estaba inventando un nuevo tipo de cerradura con clavijas en forma de copos de nieve. Seguro. Bueno, vale. No hay cerradura que valga. Es solo que estaba mirando por la cerradura. No lo soportaría si se enterara. Sé que eres un hombre de honor y que puedes matarme en cualquier momento. Y por esas dos razones te pido disculpas. Y te ruego mucha discreción. Es bien sabido que Sokolov es prácticamente adicto a un raro licor llamado Brandy King Street. El sabor es asqueroso, pero resulta que tengo una botella. Aunque soy reacio a dártela para Sokolov. Me costó mucho dinero. Es muy caro. Una mezcla de especias poco comunes de pandisia y aceite de bambi. Ballena, ¿te interesaría comprármela? Sí, venga. A ver. Tampoco vale tan caro. Tengo nueve. Vale. Esto voy a comprar. Vale. A ver. Voy a comprar. Es que no tiene gran cosa. No me interesa esto. Botas sigilosas. Vale. Vale. Vamos a poner esto. y esto vamos a coger primero esto y esto pero ya está nada más atención ciudadanos todo aquel que posea información que pudiera conducir a la localización y recuperación del galeno real debe ponerse en contacto con la guardia y 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 entre y y y y y y y Eso es lo que hacen las emperatrices, ¿no? Claro. Lo sabía. He leído que algunos piratas llevan brujas que provocan tormentas o hacen que las ballenas las obedezcan, ¿es cierto? Sí. Más o menos. Mejor nos callamos. Muy bien. Gracias a Dios. Bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí por hoy, que luego vamos a entrar en una nueva zona. Y gracias por estar ahí, al otro lado de la pantalla, y un saludo a todos y a todas también, ¿vale? Hasta la próxima, chicos.